¡Hey! Buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de Dead Space En este episodio lo que vamos a hacer es continuar con mi sufrimiento Y en el video anterior fue un cao, desconecté sin querer, desconecté la vincha O sea, el micrófono con los auriculares Y me di cuenta, lo enchufé de vuelta pero ya no grabó el sonido ambiente No sé por qué se desconfiguró y ya solo grababa mi voz pero no grababa el sonido ambiente Fue un cao, después me trancó la máquina de vuelta Como la del traje igual Y reenganché, después quedó mal editado, me salte una parte Y bueno, en fin, un desastre, esperemos que este no sea así Así que... ¡Ah! Y por cierto Estoy en bola, ¿no? Como en el capítulo anterior Voy a vender esas tres cosas que tengo ahí para comprar un botiquín O dos, si puede ser, y munición Porque la verdad, la verdad, la verdad, estoy en pelotas Clark, me estoy acercando al hangar del transbordador Debe, debe encontrar el camino hacia la plataforma de carga Allí es donde guardan la efigie Hay un montacargas que puede usar para traerla hasta el hangar Por favor, tiene que ayudarme Es la única salida Sí, voy a hacer lo que pueda, campeón No te olvides que estoy en pelotas No sé si voy a poder pasar el juego de alguna forma Pero... Estoy en bola, en bola, en bola, en bola No podemos volar encima, como estamos en el espacio Tenemos cosas en el traje que nos pueden hacer volar Así que... Va a estar más complicado todavía Buah, veamos Tengo esto, se me va a dar todo bien Vean, vean, vean 48 Bien Botiquín, ¿eh? Acá no tengo nada Ah, botella de aire Vamos a vender una Vendo una, no, no Vamos a pasarla, vamos a pasarla Bueno Esto, después tengo las tres armas Así que Eh... Dos, 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 tres, cuatro Por lo menos va a tener cien Después de esto Me las apaño De esta vamos a comprar Dos para tener un cargador Y voy a comprar el resto Ah, botiquín, cierto Botiquín Fue, pasa que valen 10 Valen 10, pero sí, bueno Uno Dos, y con lo otro Compro dos nodos Y bueno Iremos así a ver 1100 Para que esta no sé qué Esta arma no la tengo Va, en el horno Pero bueno Vamos a mejorar esta arma A ver si le puedo poner este Creo que La arma o el otro A ver Para el rifle de impulso Dijimos que Pa, dos puntos Para el tema de la recarga Esto ya está completo Básicamente La recarga que es Dos segundos Menos, nada Nada, ni siquiera un segundo No sé si me interesa tanto Cañón lineal Cañón lineal Con dos podría aumentar la capacidad Pero con dos también podría La mina Y el ancho La mina y el ancho Y... Con este Con dos puntos ¿Qué hago? Con dos puntos No hago nada Guau, qué desastre Con dos puntos Lo que hago es Es la recarga Me voy con el lineal Si después tengo más nodos Gastaré más Vamos a hacer entonces esto Esto Y esto No puedo mejorar la otra arma Porque no No tengo más nodos Y me tengo que quedar con uno ¿No? Me quedé con uno Para ver si Por si tengo que abrir Perdón Si tengo que abrir alguna puerta De esto vamos a usar este No me dio No me dio para mucho Pero Si, si Estoy en el horno Totalmente en el horno Tengo esto Y ahora ya no tengo más munición Vamos a recargar esta otra Que no sé cómo estará Esta Y esta O sea que ahora tengo Lo que yo siempre me quejaba Que no tenía espacios en el inventario Ahora tengo espacios en el inventario Ahora lo que falta Es que me den Cosas para llenar el inventario Bueno Vamos 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 Menos mal que se fue Lo tenía muy cerca Lo tenía muy cerca No sé si reír o llorar la verdad Si siento el ruido Debe haber alguno acá dentro No, pero siento el ruido Ammunition O sea que tengo 125 Bien Ahí voy a salir Y acá nada Che Nada Ni siquiera caca flotando Nada Qué desastre Esos ruidos me están poniendo sumamente nerviosos de ser verdad Bueno por lo menos me están dando munición Algo ahí Eso está cerrado Esas voces que se escuchan Mamá ¿Y eso qué fue? Ese no fui yo Mirá ¿Qué hace peteco? ¿Te corta las piernas? Mirá 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 Ademas ¿no? Es el ruido de araña Es raro Mirá todas las cajas que hay ahí Si alguna tuviera munición o algo No hay nadie más Yo escucho voz Y ahí empateó un fierro Bueno este ascensor me va a salvar la vida porque me voy a ir corriendo como una rata Es más, cuando vea a él lo más extraño me vengo corriendo por acá Está muy tranquilo esto Bien 150, ¿no? No, 150 Cierto, voy a ganar otro Mini, esto tengo... 6, 5 ¡Wah! 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 ¡Está todo vacío! ¡Está todo vacío! ¡Ay! ¡Tatita! ¿Qué se dejó ahí? Voy a ver si llega esto ¡Botinguín! ¡Bien! ¡Oh! ¡No! ¡Oh! ¡No! ¡Tatuita! ¡Tatuita! ¡Está todo vacío esto! ¡Está todo vacío! ¡Está todo vacío! ¡Nomás miedo a haber puestadoexpnicas! ¡Ah...! No Vean ¡Ah! ¡Ey!.. ¡Bien! ¡Pres nutro! ¡Vaya! ¡Data! Vayaِ Casi ¡Redugo! Todo La 輌 Bien, botiquín chico Casi Hola Ya hay bastantes cosas acá, esto es No me quejo, pero es sospechoso Bueno, ahora voy a accionar esto y me voy a ir corriendo al ascensor Corriendo, corriendo, corriendo al ascensor, corriendo al ascensor Chao, 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 chao Adiós gente, vaya bien Prueba del cargamento 782 Se requiere el módulo cinético para el transporte del cargamento Sí, sí, pará que tengo que matar al bicho que está abajo Ahí está Eh, 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 eh Va a aparecer por acá entonces, ¿no? Sí Brazo Ahí va Mirá que hijo de la madre, no se queda abajo Yo pensé que iba a subir, que si iba a quedar abajo, digo Qué hijo de la madre, ¿uno solo no? ¿Mua? Yo sabía que apareciera uno solo y era un poco sospechoso Mirá, 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 mirá ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Aparece un brazo por cada coso o no? A ver si aparece un brazo acá también Sí Ah Tiene un coso ahí ¿Qué manera de errar, güey? Pero Pero Gasté dos tiros ahí Santo Pepe No tengo más, no tengo más No tengo más munición Tiene que gastar esta que es el último Ah, bueno Estoy en bolas de munición, eh Estoy en bolas A ver Ah Ah Dame eso Lo que hace algo No estaba muerto, todavía No No Ay, ay, ay Estoy en bolas Solo tengo munición Ah, no Tengo de esta Ah Paga que estoy en bolas ¿Qué tengo? Tengo cuatro balas nomás Bueno, tengo un botiquín grande por lo menos pero estoy embolado, ahora tengo botiquis, ¿no? lo que no tengo es munición vamos a usar esto pa que locura no me dropearon munición, o la munición se fue para abajo, lo más probable debe estar allá abajo bueno, donde vengan más bichos, ah, acá hay munición donde me vengan más bichos, ¿cómo andamos de esto? tengo 10 tiros, 10 tiros nomás bueno vamos a usar la cabeza vamos a usar la cabeza, vamos a usar la cabeza no me puedo dar el lujo de gastar munición que no tengo ¿dónde está el bicho? no tengo munición, no tengo nada yo escuché el bicho, ¿dónde está? no tengo plata para comprar munición, o sea 7000 pará, yo escuché el bicho, ¿dónde está? voy a tener que bajar porque no me va a aparecer voy a tener que bajar porque no me va a aparecer vamos a buscarlo, ¿dónde está? yo sé que lo escuché ¿dónde está? no, 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 mira dónde está, no tengo mucha munición, digamos mira este, mira este, mira este, mira este va, me sacó por tanta vida bueno voy a ganar le hago un balazo a la vez se quede quieto ahí no tengo munición para matar acá quieto olé olé, olé, olé quieto, quieto bueno, me quedan 4 bolas, no sé cuánto no sé si me quedan 4 bolas bueno, un balazo me quedan 4 bolas bueno, tío bueno, tío sólo me queda esto sólo me queda esto sólo me queda esto me quedan nueve tiros, nueve tiros, hay algo en el piso, no, si pero no, nueve tiros y no se como hacer esto, donde me aparezca otra vez el brazo este que no me aparezca más bichos por favor prueba del cargamento 782 en la plataforma del andar el montacargas ha llegado, desigiste a la plataforma del andar, súbela a bordo del transportador, apresa subí, no sube el coso este ay, dejé un cargador ahí abajo ah, pero me voy igual, me voy abrí, abrí, abrite, no se abre, no se abre la puerta el ascensor vuelve a funcionar, ve a la plataforma del hangar y sube la eficiente al transbordador, me dirijo hacia la cubierta de vuelo dios, allá voy déjame suerte no se de donde vine yo, de donde vine ah, no me puedo acordar de donde fue que vine el principio del juego eh, necesito ir a comprar esta munición ah, acá bien necesito munición, no tengo nada, 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 no tengo nada algo está bueno, por almino ahora tengo 75 va, 125 a ver, tengo dos, ¿puedo usar uno? me doy la capacidad y tengo otro más, ¿qué hago? se pasa que si me lo gasto después no puedo entrar a alguna habitación nada, me lo guardo, me lo guardo, me lo guardo estoy en el horno, no tengo nada a ver, eh, ¿cuánto llevo ahora esto? 6, ah, encima te agrega uno solo nomás, no gasto más en eso gastaré en otra cosa pero no en eso, acá no ahhh, me quito de agua, uy, me olvidé de traer agua hay, 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 hay un operario golpeando ahí arriba, o se trancó el juego de vuelta como el del traje, el del traje, ah, bien ¿por qué? ah, para allá, me pone para atrás sale de huele se han detectado anomalías peligrosas, cuarentena activada no 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 ¡Suscríbete! ¡No tengo munición! ¡No tengo munición! Cuarentena levantada. ¡Fua! Me dejaron fino fino, ¿eh? Lo que pasa es que me acorralaron acá. ¿De dropear? Nada, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué le íbamos a tirar algo de gordo? No le tiraron nada. A ver... Botiquín voy a tener que usar uno de estos, sí o sí. No me queda otro. Y vamos a recargar las armas. ¿Cuánto estoy en 6? Sí, estaba listo. Esta... 25... ¡Fua! Y esta... Esta acá con peleón. ¿Y si por ahí vine? O vine por acá yo... No... Ah, sí. Vine por acá. Perfecto. Atracaré el transbordador. Hay que tener mucho cuidado. Mucho. Sí, no tengo munición, papá. Que me mandas a la almuerza. Opa, que demás de todo. Hago descender el transbordador. Los controles de carga automática no responden. Desactiva la gravedad de la plataforma del andar y coloca manualmente la efigie directamente en la parte inferior del transbordador. Sí, pará que me acabo de dar cuenta de algo. Si yo... Ah, para atrás no puedo ir. A ver si había un pozo para comprar este... Para comprar más este... Quiero comprar munición. Ah, ahora sí abrió acá. Pará que voy para atrás para comprar munición. Ah, acá no hay ningún almacén, ¿no? Acá, acá hay cosas normales. A ver, ¿ha visto? Bien. Ese ruido creo que es... Sí, ya sé que por acá no tengo que ir, pero... Necesito munición. Oh. ¿Eh? Acá hay un... Me sirve. Acá no hay nada para agarrar. Bien. Vamos a ver si encuentro el almacén. Vendo el coso ese de rubí. Y... Y... Compro munición. ¿Para dónde hubiera? ¿Para dónde hubiera? No, ¿para dónde hubiera? No, ¿para dónde hubiera? ¿Para dónde hubiera? Eh... Para acá. Fue, a ver, no me acuerdo dónde era. Eh... Monorreal, acá. Ah, pero tengo que... Eh... Bueno, hago un corte para que no se fumen esto. O no. Ah, igual son po... Estos eran pocos segundos. Creo. Este ascensor era... Ah, no. Este ascensor era el que demoraba. Bien. Y estamos de vuelta al almacén. A ver... Vamos a... No. Acá. ¿Dónde era que estaba? Acá. Semiconductor. Bien. Bien. Entonces ahora... Bien. 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 era lo que mejorábamos, el daño creo, el daño de, porque para esto no, con uno no si, no, con esto preciso muchos puntos para llegar a hacer algo, por lo menos 4 para tener el daño, así que no, vamos con esto creo que era, que tenía capacidad, no, pero para el daño era esto, eh, fuck, que hago, me gasto los dos, si, me tengo que gastar los dos porque estoy en el horno y necesito poder de fuego, ya después sería capacidad, y como es, si, 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 espero no haberme equivocado, ahora encuentro otra puerta que me desarrudó, me la tengo que cortar, y esto, ahora si esto, podemos recargar, va, no mucho en realidad, pero, bueno, hacemos otro cortecito y vamos a donde estábamos hoy, bueno y volvemos acá donde estaba la nave, y me decía que tengo que ir por acá, lo que seguís, copa, me fui y se respawnió esta caja, o esta caja, ya estaba y yo no la había visto, si esto es crédito, no, me parece que estaba y yo no la vi, esto es la nave, que pasa si voy por acá, voy un poco inspeccional a ver si hay algo, acá abajo, que es a donde tengo que ir, tengo que mover eso, allá tengo tres cajas de pared, la de fije, que no se como quedó horizontal, tal si yo la baje vertical, no, no hay nada, y del otro lado, tampoco hay nada, está, vamos derecho acá, derecho abajo, uy, que demás esto, ahí, vamos, SG y Shimura, ahhh, supongo que tengo que ir, para ahí, oh, y ahi hay tres, ahi hay tres más, bien, ufa, lo que ahí abajo van a ver bichos seguro, pero seguro, seguro que algún bichito me voy a encontrar, Ahí abajo hay más, más. No, abajo no, arriba. Es un caos. Ah, mira. Bien. Bueno, y ahora esto se va a volver loco, ¿no? Entrando en zona de gravedad cero. Está todo loco ahora. Acá básicamente no hay nada. Voy para allá abajo. Fua, hay rejillas ahí. Rejillas, rejillas, rejillas. Acá van a salir bichos por todos lados. Rejillas más, rejillas acá. Vamos a ver qué tenemos acá. Uh, bien. ¿Acá hay algo? No. Primero voy a agarrar todo antes de... De complicarme la existencia con los bichos. Por lo menos para tener algo de munición para decir, bueno, dure la mía. Oh, o no. Uy, qué cantidad. Cuidado. Uy, gasté un balazo ahí. Agarrá, 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 agarrá. Vamos a escapar, vamos a escapar, porque no, no. Oh, quería agarrar los cosos de explosivos y no los agarraba. Y acá la que me queda es escapar y escapar y escapar. Y ahora me perdí. Como me cambio de plano me pierdo. Ahí viene. No puedo, no. Me cuesta apuntar. No hay caso. Soy malísimo apuntando. La única que me queda es escapar. Bueno. ¿Pan colmo no puedo agarrar los barriles eso? No sé por qué. No, no puedo, no puedo. No puedo ni escapar. No me deja escapar. No me deja escapar. No me deja escapar. Ahí. No sé, la verdad. Son demasiado y que muero pila en la punta. No puedo ver si me dejara. Ahora sí. Ahí va, bueno. Ahí va, bueno. A ver, si no saltás y solo te abrí. Mi puntería es un asco. La verdad, mi puntería es un asco. Oh, hay más, hay más, hay más. ¿Cómo me cuesta apuntar? Ok, parate. Ah, qué desastre. Ah, qué desastre. Y ahora debe haber munición perdida por ahí. Andás a ver dónde está. Que no podía, no podía agarrar los tanques de esos explosivos. Inclusivo. Ah. Me debo haber dejado munición en algún lado por ahí. Lo más probable. De los bichos que maté en otro plano. O sea, en otra pared. Créditos, no. En realidad lo que preciso es munición o botiquines. A ver, dejé algo por ahí. Parece que para ver algo flotando acá. Ay, qué desastre. Qué mal que apunto. ¿Cómo estoy de...? Tengo 15 nomás. Tengo 15 nomás. Vamos a ver cuándo empiece a mover esto van a empezar a venir. Eh, no viene. ¿Por qué no viene? No sabe nada. No, no viene. Tendré que hacer a... Ah, tengo que ir para allá. Tendré que ir para allá. Y acabo de ver algo flotando ahí. No, era un brazo. Buah. Acá. ¿Qué hay acá? Me manda acá. Pero yo no tengo que traer aquello, ¿eh? A nada, ¿no? Sí. Tengo que desplazar la efigia por las pistas. Y bueno, es lo que intento hacer, pero no... Sí. Por alguna extraña razón, aquella no... Pista no la puedo mover. A ver. A ver. Ah, ahora sí. ¿Control de pista desconectado? ¿Cómo control de pista desconectado? No. Si yo recién lo giré. Bueno, a ver. Me manda para ahí de vuelta, pero... no. No. ¿Puedo entrar para acá? No. No. Estoy escuchando las voces encima. eh, caro friándose ahora está ¡Oh, oh, oh! ¡Escucho, bicho! ¡Los escucho! ¿Dónde estaban? ¡Ah, mira! ¡Ah! 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 Oh, un botiquín, pero creo que me gasté uno sin querer, si, me gasté uno grande sin querer, que pelotudo que soy, apreté, me equivoco al apretar las teclas, tuve que sacar el dedo de ahí, me gasté un botiquín grande sin querer, que pelotudo que soy. Me gasté un botiquín grande sin querer, yo no lo puedo creer. Con lo que me cuesta conseguir los botiquines me gasto uno. Bueno, ¿dónde, dónde, dónde, dónde? Mirá, 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 mirá. Allá está el otro. Dale, abrite. Dale, 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 abrite, abrite. Dale, dale, abrite, tem miedo. Ahí va. Ya que me hicieron gastar un botiquín, apague a otro. ¿Cómo andamos de esto ahora? Ta, tengo, tengo. Bien, me voy a quedar con esta porque la otra ya no tengo munición. De acuerdo, ya está en posición. Pero sigo teniendo problemas con los malditos controles de carga. Isaac, restablece la gravedad en la sala, así puede subir a bordo la efigie. Sí, pero ¿cómo? Ahí. A esto que no sé qué es. ¿El piso dónde estaba acá acá? Bueno, ¿dónde era esto acá? Saliendo de zona de gravedad cero. Subiendo cargamento 782. Está a bordo. Por favor, venga conmigo. Juntos podremos detener la agnosis colectiva. Terminar con esta pesadilla. Por fin. Ejecutivo completado. ¿Y esta puerta no se abre? Voy para esta entonces. Claro, esa es para ir para arriba, pero no puedo ir para arriba. A mí lo que me sigue dando arriba es que me gaste un botiquín grande al pedo. ¡Oh, amigo! Voy, voy, voy. Por aquí. Voy. ¡Corra! Sí. ¡No perdamos tiempo! ¡Hagámoslo! ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué carajo? ¡Eh! Espera. ¿Qué pasó acá? Amelia. ¿Dónde vas? ¿Quién es Amelia? ¡Eh! ¿Qué pasó acá? ¿Yo me voy a la mierda antes que eso me queme? ¡Ah, la loca! ¿Esta? ¿Dónde está? Lo siento, Isaac. ¿Eh? Pero no podía dejarte seguir con esto. Supongo que debo agradecerte que encontraras la efigie. Lo conseguimos sin la ayuda del USM Valor. ¡Esta loca era! Gracias por ayudarme a encontrarlo. Mi departamento ha buscado este lugar durante mucho tiempo. Lo que Cain no sabía es que fue el gobierno quien empezó todo esto. El planeta entero era un gran experimento. ¿Era un gran experimento? Sellaron el sistema pensando que nadie se enteraría. Pero entonces CFM de la pata y empieza a destrozar el planeta. El experimento seguía vivo. El experimento seguía vivo. Estoy, estoy en la sala de control de vuelo. Date prisa, Isaac. Por favor. Te amo. Opa, las mujeres, loco. Mirá que hacemos estupideces por las mujeres. Y seguimos ciegamente lo que nos dicen. O sea, hace esto y uno va y lo hace. ¿No me di vuelta para acá? Ah, me abrió la puerta. ¿Eh? Escuché un bicho. Hay un bicho acá en la vuelta. Hay un bicho acá en la vuelta. Hay un bicho acá en la vuelta. ¿Terminaste? Porque yo me quedé con este último cargador de E.O. Tengo más. Ah, no. Tengo cuarenta y uno más. Bueno, sirve congelarlo en el tiempo. Bien, tengo de estas que no tenía nada. Tengo otro más de estos. O sea que tengo 66, ¿no? Sí. Vamos. Oh, ya estoy. Oh, no. Isaac? ¿Eres tú? Nunca creí que volviéramos a estar juntos. Dios, lo siento, siento mucho lo que hice. Nunca quise hacerte daño. Tienes que traerlo de vuelta, Isaac. Desde aquí pilotarás el transbordador por control remoto. Devuélvenos a la vida. Devuélvenos a la vida. Devuélvenos. Oh, un semiconductor. Vamos a poder comprar munición. ¿Y qué hago yo acá ahora? No me expliqué que tenía que hacer. ¿Qué arma acá? Ah, esto. Sí. Anulación de transbordador de emergencia. Ti, 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 ti. Isaac, ¿se puede saber qué estás haciendo? Cometes un gran error. Esto no ha acabado. Y... ¿Vido que va a otro lado? Bueno, ¿qué tal que se va? Cápsula de escape lanzada. Transbordador de tripulación USG-09. Repito. Expulsada cápsula de escape. No importa. En su destino no está escapar. En el Leningún. ¿Qué quiere decir con eso? Aquí viene. Reprogramaré el transbordador para que vayamos a la colonia. Estamos muy cerca, Isaac. Ahora vete. Sube el transbordador. Te veré allí. Bueno, acá me siguen marcando que tengo que estar acá todavía. Ahora sí cambiamos. Y a ver el bichito que estaba acá. Eh, pero acá me dicen espera. Sigue diciendo espera, mujer. ¿Me va a dejar salir o no? Ahí. Esas cosas tendrían que dar bastantes cosas. No, seis varitas. Bueno, acá había un bicho. Yo lo escuché por lo menos. Tengo que ir al transbordador ese. No, seis varitas. No, seis. No, seis varitas. No, seis varitas. ¡Ya se las waren! ¡Haja! ¡Haja! me gastaron casi todo por lo menos este me dio 25 tengo un cargador completo y vamos a ver esta entonces creo que tengo 17 y 12 y 29 aca deberia haber alguna taquilla siento fuego nos vamos, uy me tengo que recargar el temporizador no puedo girar la camara aca no estas haciendo lo correcto Isaac por fin estamos juntos como siempre debio ser sabía que regresarías a buscarme nada nos podrá parar bueno quien pilotea a vos o yo ooooh termine termine y no mori una sola vez no lo puedo creer con poca munición se ve que este es el nivel mas facil que hay eeeeh si dificultad media pero nunca mas al despedido lo juego con dificultad facil bueno y esto fue todo por hoy y nos vemos en el proximo video adios y 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 Gracias por ver el video.